Todos los días, ocurren miles de testimonios, como muestra clara de que Dios aún existe y se preocupa por nosotros. Ante ustedes, testimonios impactantes del poder de Dios. ¿Cuál es su testimonio? Dios le bendiga hermano, mi testimonio pastor es de sanidad, ¿verdad? Hemos venido con la zona 8 trabajando con el hermano Melvin, gracias a Dios tuvimos 7 días de ayuno bendecido hermano. Mire, miramos unos testimonios increíbles, ¿verdad? Pero en ese caso que he estado teniendo problemas, después que me operaron, yo di testimonio aquí, que ya no tenía piedra ni nada, estaba sano. Pero como dicen, ¿verdad? El diablo es payaso, ¿verdad? Un día que me levanto, normal, quiero orinar, normal, y no puedo orinar. No puedo orinar, y le digo a mi esposa, amor, fíjate que no puedo orinar, y me sentí un dolor y comienzan los dolores. Llamo al médico y le digo, mirá, fíjate que no puedo orinar, veníte, me dice, que eso no es posible, me dice. Y comienzo a tomar más agua, me dice, y comienzo a tomar más agua y más agua y más agua, y la cosa que aquellos dolores me canalizan, y aquellos dolores, hermano, es terrible, ¿no? Y entonces me dice, mirá, Calero, no tengo otra, me dice, lo siento mucho, hermano, te voy a tener que poner sonda, me dice. Y eso, hermano, eso, la mera realidad, solo me puede entender el que ha pasado por eso, ¿no? Entonces, bueno, ni modo, hermano, le digo, mirá, me dice, te voy a hacer el táctil también, me dice, para ver si es la próstata, me dice. Y ya me hizo también la prueba, también, me dice, porque te tengo que probar, me dice, a ver si no tenés inflamada la próstata, me dice. Porque si te la tenés inflamada, ya son 42 años que tenés, me dice, no podés orinar. 42, chaval, sí. La cosa, hermano, que dije yo, bueno, me puso la sonda, 15 días, me dice, la tenés que andar. Mire, y yo, pidiéndole a Dios, hermano, mire, porque eso, de esa sonda, yo no podía ni dormir. No, es re triste, es re triste. La verdad que, Dios permitió, ¿verdad?, que solo anduviera 12 días la sonda. 12. 12 días. Me llama y me dice, como a los 6, 7 días, me dice, Calero, anda, hacete un examen, me dice. Para ver cómo te sale el riñón, me dice, a ver si ya te salió la arenilla, me dice. Entonces, aquí traigo los resultados, hermano, y limpio, completamente. Limpio, completamente. ¿Ya no le da? No tengo ni piedra, cálculo, nada. Aquí lo puede leer, mire. Ahí están los dos riñones. Ahí están los dos riñones. Ambos riñones, de forma, tamaño. Tamaño, normal. Riñones derecho, el riñón izquierdo. A la medida normal. Dice, vajiga urinaria, ligeramente engrosada. Después, no hay cálculo, ni grasa, no hay nada. Mira, pastor. No hay cálculo, no hay grasa. Y usted está con un chaval, los riñones nuevos, limpiecitos. Seale fiel al señor. Y vamos de victoria en victoria, en la zona 8, machacándole la cabeza al diablo. Entonces. ¿Cómo está, niño? Pues bien, gracias a Dios. Ah, está en la escuela. Está en la escuela. Quería compartir, ¿verdad? Con mis hermanos, dándole la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Que mi hijo lo invitaron a un torneo en Costa Rica. Es el Open Costa Rica. Este torneo tiene gran relevancia. Porque es hecho por la... Es elaborado, pues, hecho allá en Costa Rica por la Fundación Mundial de Taekwondo y la Batú. Por eso es que tiene una gran demanda. Donde llegan a competir Estados Unidos, Corea, Japón. Llegan de China, llegan de Puerto Rico. Gente pesada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí hacen un coladero y mandan lo mejorcito a ese Open Costa Rica, ¿no? Mi hijo, porque los gastos es increíble, que una botella de agua en Costa Rica vale equivalente a 10 dólares, hermano. Entonces, yo le dije a mi esposa, si es la voluntad de Dios, le digo, vamos a ir donde unos amigos que tengo, le digo. Y toditos los gastos, hermano, salieron favorecidos para mi hijo, ¿no? Se los pagaron. Y para la honra y gloria de Dios, también él tuvo la clasificatoria y trajo medalla de oro para Nicaragua. Medalla de oro para Nicaragua. Gloria, ¿dónde está? ¿Tenés cuál él? Aquí tengo una foto que le quiero enseñar, Pastor. Donde salgo yo con la sonda, también, miren. Ahí estoy con la sonda. Ese es el primer día que me la pusieron y aquí ya estoy sin sonda, miren. Cuando me quitaron la sonda, ya miren. Ahí está. Ahí estoy, entonces, y aquí está mi hijo, miren. Ahí está con la bandera de Nicaragua. Con la bandera de Nicaragua. Medalla de oro para Nicaragua. ¿Qué disciplina? ¿Cómo se llama la disciplina? Taekwondo. Taekwondo. Sí. ¿Qué es eso? Patada, golpe. Sí, así es. Punta pies. Dar y que no te den. Así es, Pastor. Aquí está medalla de oro para Nicaragua. Dios bendiciendo, Nicaragua. Te felicito, galero. Seale fiel al Señor. No es de suerte por nada. Y démosle la gloria a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque a mi hijo, que ya tiene ahorita 13 años, pues, de un camino a otro niño, que mi esposa esté embarazada. ¿Está embarazada? Está embarazada, ¿no? ¿Regalo de papi? Sí. ¿Año del reposo? Tranquilo. Y primeramente Dios, pues, ya en enero vamos a estar chinando. ¿En enero? Dios te bendiga. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Bueno, Pastor, después de las tribulaciones que pasamos, mi esposo Douglas Gutiérrez, usted lo conoce. ¿Cómo no? Douglas. Después de haber sido sanado del cáncer y yo de la depresión que tuve, que usted me ministró, vienen las bendiciones, ¿verdad? Sí. El 31 de diciembre yo fui a la vigilia y entre las peticiones, ¿verdad? Yo tenía un carrito que me daba demasiado problema, era Gastón. ¿Qué era Gastón? Era versión americana, era bien costoso, ¿verdad? El repuesto. Yo le puse, ¿verdad? Señor, en sus manos una petición de cambio de vehículo. Entonces, pues, él, yo solamente le dije a mis hijas, oremos, él, si él quiere, lo va a hacer. Y le dije a mi hija chiquita que lo dibujara, dibujala y ponela en tu ropero, le dio. Pedí el carrito que vos querés. Entonces vino mi niña, ¿verdad? Lo dibujó y eso pasó en diciembre, ¿verdad? En marzo a mi esposo le mandan una aprobación de compra de vehículo, donde ni siquiera ingresamos ningún documento, nada, solamente llegó el sobre y le decían, compra, aprobación de compra de vehículo. Por puro gusto. Por puro gusto, porque lo hizo el señor, ¿verdad? Entonces viene y le digo a él, bueno, ya está, ¿verdad? Si él lo hizo, él lo hizo. Luego pasó, ¿verdad? Entonces yo le dije, si es, que esté en las manos de él, vendamos el carro. Ellos se fueron al trabajo, subieron al Facebook, el vehículo que queríamos vender y llegaron, ¿verdad? Luego llegaron por la noche y llegaron a pie y yo dije, se fregó el vehículo. Entonces cuando yo les pregunté, ellos me dijeron, no, ya lo vendimos. Ah, ok, le digo, esa es la señal que el señor nos dio. ¿El viejito? El viejito se fue y aquí está la compra, ¿verdad? El nuevo, del año, 2017, para que respete el diablo, que los siglos de Dios somos cabeza, no cola. La felicito, que Dios me la bendiga. También está el testimonio de él, pero en su trabajo, ¿verdad? Tenía problemas de que estaban retirando personal. Entonces estábamos ahí, entonces le digo a él, nosotros atribulados, ay no señor, no nos va a robar la bendición el diablo. Usted sabe que usted nos ha enseñado que de rodillas ganamos la batalla, ¿verdad? Entonces nosotros nos postramos y le dijimos, señor, sabemos que tú nos diste la bendición y el diablo no la va a arrebatar, porque todo lo que tú nos das no nos va a dejar en ridículo. Entonces mi esposo pues atribulaba ahí, le digo, Dios lo dio, Dios lo paga, Dios lo dio, Dios lo paga. Eso pasó en agosto, a él lo mandan a llamar, el ingeniero Chico López, y le dice, le mandan una carta donde le dicen de que va de gerente general de Plutón Renta Carta. Gerente, para arriba va bien en vez de bajar para abajo. Así es, la gloria es para él. La felicito, salud de mi adugla, vamos en victoria. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación, testimonios impactantes del poder de Dios.